Se aprovechó esta situación y esta semana... Muchos accedieron a... Claro, la colega lo que dice es que en un momento el americano le plantea a ella, puntualmente, tengo aquí el textual del americano, están atrás mío. Y me pregunto... Sí, nos lo dijo a varios. Si el americano le dijo a varios colegas, están atrás mío, ¿a quién se refiere? ¿Quién está atrás de este americano? Bueno, te digo si querés. ¿Querés que te lo responda? Sí. ¿Te respondo yo? No, no, no. No la convoquemos a la colega del otro canal, te lo contesto yo. Dale. En esta configuración que quería hacer, digamos, en el hotel todavía no estaban ninguno de estos muchachos, no estaban ni muchachas, ninguno del grupo de la no Fundación Dupuy, yo les digo los simuladores. Del grupo de los 10. Porque ellos tienen un desembarco que vos nos vas a contar después qué lo precedió, Javier, porque de ahí los conociste, un caso de éxito en cuanto a su intervención. Pero ellos se vinculan con Camila y con Macarena. ¿Y yo por qué te contaba el episodio de la Udelina? Porque es ahí donde se vinculan con ellos. Lo fundamental es que Camila la desmiente a la Udelina con la teoría del accidente, porque dice, si la Udelina lo hubiera visto, yo también lo vi. Sí, porque estábamos juntas, las dos nos volvimos al mismo tiempo. Entonces, lo que ella dice es mentira, pero eso había que plasmarlo en la causa. No alcanzaba que nos lo contara los periodistas y tenía miedo de hacerlo. No sentía que tuviera las garantías ni que nadie le diera la contención para poder hacerlo. Y por el otro dado, Macarena, hija de la Udelina, dice, eso es mentira, porque yo estaba con mi mamá. De hecho, hizo todo el tránsito, todo el viaje, y a mi mamá la amenazaron, nos apretaron, este abogado, diciendo que si no contábamos este relato, que incluso lo ensayamos con un telefonito, si no lo hubiéramos hecho, que lo hizo mi mamá, hubiéramos terminado mal y mi mamá hubiera terminado presa y separada de sus hijos. Bueno, en definitiva, como terminó, ¿no? Pero por otro camino y por otra ruta. Entonces, en ese contexto desembarca este grupo y le dan una contención y hacen una parte del trabajo que yo por ahí evalúo como positiva. Y le pregunto, Bob y Cris, que son las personas que más conocen sobre este caso, ¿hasta qué punto buscaron este grupo de 10 que ya están detenidos? Yo diría de 9, porque el americano, como Cristian, lo pongo aparte. Bueno, perfecto. Este 9 más el americano. ¿Hasta qué punto buscaron aportar a la causa y hasta qué punto buscaron derivar la causa hacia otro lado? Es una excelente pregunta y que me la sigo haciendo al día de hoy. De hecho, acá tengo los intercambios con Cutaya y con Cañete. Y lo que estoy viendo puntualmente es, por ejemplo, hay una situación... Yo veo que a Cutaya, por ejemplo, en un momento me manda una fotografía, que es una fotografía del procedimiento que están haciendo en la comisaría de 9 de julio. La intervención que están haciendo en la comisaría de 9 de julio. ¿Eso fue cuando detuvieron al comisario? No, no. Esto fue posterior. Cuando interviene, la jueza decide intervenir. Perfecto. Es información que está brindando para que los medios vayamos a cubrir. No veo intención en este sentido. Es una disposición de la jueza y ella está informando al respecto. Se le da cobertura periodística y brinda la información. Después hay una situación, que acá se me presenta también, que tiene que ver con las dos personas, estas Camila y Macarena, donde ella manifiesta que Camila y Macarena se estaban peleando en el hotel. Como referencia. Sí, sí. Como dato. Creo que ocurrió. Tenían encontronazos. Pero lo cierto es que lo que veíamos nosotros en el hotel era una Camila que estaba permanentemente atenta a su hija. De hecho, muchas veces cubierta con frazadas, Camila, acompañando a su hija. Y una Macarena que estaba también con sus hermanos. Aclaremos que Macarena tiene dos hermanitos más chicos. Estamos hablando todos de chicos que estuvieron en el almuerzo aquel en el... 13 de junio. Sí. Los hermanitos de Macarena, uno es muy chiquito, tiene 7 años, es hijo de Laudelina y de Benítez. La otra tiene 14 años, también es hija de Laudelina y de Benítez. Y ella es solo hija de Laudelina, no es hija de Benítez. Al ser mayor de edad y estar sus padres detenidos, es ella quien queda a cargo de los chicos y todos juntos en el hotel. ¿No, Cristian? Exactamente, todos juntos en el hotel. Y acá estoy viendo en el caso de Cañete. Por ejemplo, me dice... Buen día, ¿cómo estás? ¿Sabés que Camila se levantó llorando como una loca? Me dice que quiere ir al juzgado, que también le ofrecieron plata y que se olvidó de decirlo. ¡Chan! Eso me hizo un poco de ruido. Eso me hizo un poquito de ruido. Luego lo confirma, Camila. A mí me lo confirma. Vamos a ir a que nos cuente eso, le digo. Están en el hotel, estamos abajo, ¿podemos ingresar? Bueno, todo el tiempo, ¿no? Pidiéndole entrevistas con Macarena y con Camila. Esto sí me hizo un poquito de ruido. Que Camila se acordase después de que se había olvidado de decir que le habían ofrecido plata. Esto me hizo ruido. Y otra situación que me hizo ruido, y acá entramos en el americano nuevo, que me pediste que trate de invitar como... Bueno. Hubo un momento donde logramos, estábamos todos los medios en la puerta del hotel, montando guardia, esperando. Si teníamos a Camila, teníamos a Macarena, quién lo podía hacer, quién no y demás. Finalmente todos logramos entrevistarlo, en el caso de Macarena, en conferencia de prensa. Pero previo a esto, luego ingresar al jardín, estaba el americano, Camila tapada con una... O sea, con una frazada, con cara de muy angustiada. Y en eso el americano dice, esto está vinculado a la trata de personas. A mí no me cabe la menor duda. Yo vi recién que ustedes ponían que en trata de personas un menor puede costar 3 millones de dólares. No, no vale 3 millones de dólares un menor. Y agarró el teléfono de él. Y agarró el que le dice, estamos hablando de un menor que puede ser violado 3, 4 veces al día, a un valor de 1.000 dólares cada violación. ¿Cuánto tiempo de vida puede tener? Y así hablaba, Cristian. Así hablaba, 3 años de vida. Y mi cálculo, delante de Camila, ¿eh? Mi cálculo me da que el valor de un menor víctima de tratas de personas es 360.000 dólares. A ver, digamos de este personaje... Esto dijo el americano, delante de Camila, delante de Cutaia, delante de un periodista, con una calculadora, previo a que se diera también la conferencia con Macarena. Es decir, la pregunta que yo me hago, la intención que tenía este individuo, ¿no? Este hombre que vive en Avellaneda, que le ayunaron a su domicilio, que tiene antecedentes... Creo que estudiaron en Bernal, creo, ¿no? Que estudiaron en Bernal. Cuando manifiesta esto a la prensa, ¿no? De cuánto puede costar un menor y demás. La intención era plantar esta idea en nosotros, los periodistas, que le estábamos dando cobertura y pecar de ingenuos, o nos estábamos dando la información... Correr. ¿Y para correr la investigación? Correr a esa hipótesis de trata y desviar la idea de que pudo haber sido un accidente, como manifiesta Codazzi, como manifiestó hoy su abogada, y que detrás de esto está solo Pérez y Callave, y que la idea de trata de personas en realidad era para sumergirse en un ecosistema que no tiene nada que ver, o estaba dando información veraz. Ahora, siguiendo por ese lado, Cris, que me parece importante... Me explico, ¿no? Clarísimo. Pero, ¿cómo, digamos, de dónde sacó los fondos una persona de la localidad de Wilde para estar...? ¿Cuánto tiempo estuvo en Corrientes? ¿Un mes? No. ¿Dos meses? A ver, estuvo el 9 de julio. Lo del hotel... A ver, el 9 de julio es un pueblo muy pequeño. El 9 de julio es un hotel muy pequeño. El 9 de julio es una localidad muy pequeña. Pero tenés que pagar un hotel. Después nos enteramos que, en realidad, el intendente había aportado fondos... Sí, pero no lo del americano. Yo, si quieren, les digo la versión que él siempre dio. A ver, te escucho. Somos varios los periodistas que, por ahí, en algún momento, de una u otra manera, como una fuente de información, nos hemos vinculado con muchos de estos personajes. De todos es, por lejos, el más curioso, el más extraño, el más raro. Él se presentaba diciendo que, por momentos, era un agente, no sé, de la CIA, de la CIA, de, por momentos, de Interpol. De hecho, así empieza la causa que hoy lo tiene detenido. Perdón, al momento de la detención, él, en algún instante, no le dice a las autoridades que lo detienen que su detención podía traer algún inconveniente con los Estados Unidos. ¿En esa escena que estás describiendo o la que estamos viendo en televisión? Ahí es donde lo está diciendo, que ahí lo demoran y le abren la causa. Ahí le pedí, disculpen que interrumpa, pero ahí le pedí a nuestro camarógrafo, a Valentín Correa, hace zoom, hace zoom y mostrámelo, por favor. Sí, lo dice. Mostrámelo, mostrámelo, Valentín. Lo dice, Javi, estás en los cientos. Y ahí hace zoom, porque dije, es la primera imagen, teníamos la del celular que habíamos tomado, que la vimos, y después esta. Y ahí me comuniqué con la mesa de noticias, dije, este personaje es clave. Él se presenta... Nadie hablaba del americano, pero dije, este tipo va a dar que hablar. Él se presenta como un miembro de una suerte de ONG internacional con base en Estados Unidos, que había tenido casos de éxito en el rescate de chicos. Daba un número, incluso una cifra, de cuántos chicos él había colaborado a rescatar de redes de tratas. Son días en los que se hablaba fuertemente. Más allá de personajes más o menos impresentables, recordemos que se solicitaba el traspaso de la causa de la justicia ordinaria, la provincial a la federal, porque se comenzaba a hablar, a instalar y crecer la hipótesis de un delito de trata que abonaba a Burlando, que abonaba a Vera al frente de la Alameda, y que abonaban todos los integrantes de la Fundación Dupuy, que no son integrantes de una fundación, pero también ellos, ellos abonaban la teoría de trata. Entonces... ¿Esto es atentado de resistencia a la autoridad? Perdón, ¿no? Pregunto. Porque a mí también me hizo un poco de ruido. No, pero no, no esta tapa, que a ellas le están librando un acta. No, no, pero no, este fue el día que la jueza tomó. Esto es el 9 de julio. Esto fue el 9 de julio, el 9 de julio, ya que casualidad. Y en eso llega una comitiva de la perspectiva. A llevarse a los chicos para revincularlos en sus hogares, y él se opone, se resiste, arma un escándalo, arranca para que la prensa lo pueda ver, las cortinas...